creed en sus profetas jueves 4 de febrero 2021 ezequiel 44 la puerta oriental del templo luego me hizo volver hacia la puerta exterior del santuario la cual da al oriente y estaba cerrada entonces el señor me dijo esta puerta de permanecer cerrada no será abierta ni nadie entrará por ella porque el señor dios de israel ha entrado por ella por eso permanecerá cerrada pero el gobernante porque es gobernante se sentará allí para comer pan en la presencia del señor entrará por la vía del vestíbulo de la puerta y saldrá por la misma vía admitidos y excluidos del santuario luego me llevo por la vía de la puerta del norte hacia el frente del templo entonces mire y aquí que la gloria del señor había llenado la casa del señor caí postrado sobre mi rostro y el señor me dijo o hijo de hombre fíjate bien mira con tus ojos y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todos los estatutos de la casa del señor y sobre todas sus leyes fíjate bien en quienes han de ser admitidos en el templo y en todos los que han de ser excluidos del santuario dirás a los rebeldes a la casa de israel que así ha dicho el señor dios basta ya de todas sus abominaciones o casa de israel basta de haber traído extranjeros incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne para estar en mi santuario y profanar mi templo ofreciendo mi pan el cebo y la sangre e invalidando mi pacto con todas las abominaciones de ustedes no han guardado las ordenanzas respecto de mis cosas sagradas sino que han puesto extranjeros para guardar las ordenanzas de mi santuario a su gusto así ha dicho el señor dios ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso de carne de todos los extranjeros que están entre los hijos de israel entrará en mi santuario los levitas que se alejaron de mí mientras israel anduvo errante lejos de mí y fueron en pos de sus ídolos cargarán con su castigo y estarán en mi santuario como servidores encargados de las puertas del templo y sirviendo en el templo ellos degollarán el holocausto y el sacrificio por el pueblo y estarán de pie delante de los sacerdotes para servirles debido a que les sirvieron delante de sus ídolos y llegaron a ser un tropiezo de iniquidad para la casa de israel por eso he alzado mi mano contra ellos jurando que cargarán con su castigo dice el señor dios no se acercarán a mí para hacerme sacerdotes ni se acercarán a ninguna de mis cosas sagradas ni a las muy sagradas sino que cargarán con su afrenta y con las abominaciones que cometieron pero los pondré a cargo de las tareas del templo en todo su servicio y en todo lo que se ha de hacer allí leyes acerca de los sacerdotes sin embargo los sacerdotes levitas los hijos de sadoc que cumplieron con mi ordenanza relativa a mi santuario cuando los hijos de israel se desviaron de mí ellos sí se acercarán a mí para servirme y estarán de pie delante de mí para ofrecerme el cebo y la sangre dice el señor dios ellos sí entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y cumplirán con mi ordenanza sucederá que cuando entren por las puertas del atrio interior se vestirán con vestiduras de lino cuando sirvan en las puertas del atrio interior y dentro del templo no se cubrirán con tela de lana tendrán turbantes de lino sobre sus cabezas y pantalones de lino sobre sus lomos no se ceñirán nada que les haga sudar cuando salgan al pueblo al atrio exterior se quitarán las vestiduras con que habían servido y las dejarán en las cámaras del santuario luego se vestirán con otras vestiduras no sea que con sus vestiduras transmitan santidad al pueblo no se raparán sus cabezas ni se dejarán crecer el cabello solamente lo recortarán ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior no tomarán por esposa una viuda ni una divorciada sino sólo vírgenes de la descendencia de la casa de israel o una viuda que sea viuda de un sacerdote enseñarán a mi pueblo a discernir entre lo santo y lo profano y entre lo impuro y lo puro ellos estarán para juzgar en los pleitos conforme a mis juicios los juzgarán guardarán mis instrucciones y mis estatutos en todas mis festividades y santificarán mis sábados no entrarán donde haya alguna persona muerta de modo que se contaminen pero se les permite contaminarse por causa de padre madre hijo hija hermano o hermana que no haya tenido marido pero después de su purificación le contarán siete días el día que entre al santuario al atrio interior para servir en el santuario ofrecerá su sacrificio por el pecado dice el señor dios habrá para ellos una heredad yo soy su heredad no les darán posesión en israel yo soy su posesión comerán de la ofrenda vegetal del sacrificio por el pecado y del sacrificio por la culpa todo lo que sea dedicado en israel será para ellos para los sacerdotes será lo mejor de todas las primicias de todo y toda ofrenda alzada de todo lo que se ofrezca de todas sus ofrendas asimismo darán a los sacerdotes las primicias de las masas de ustedes para hacer reposar la bendición en sus casas los sacerdotes no comerán ningún animal que se ha encontrado muerto ni que haya sido despedazado por una fiera tanto de aves como de cuadrupedos el ministerio de curación capítulo 34 la verdadera educación para la obra misionera se aprende enseñando progresen los jóvenes tan rápidamente y tanto como puedan en la adquisición de conocimientos tenga su campo de estudios toda la amplitud que sus facultades puedan abarcar al aprender algo comuníquenlo a otros así su inteligencia adquirirá disciplina y poder el uso que hagan de sus conocimientos determinará el valor de su educación dedicar mucho tiempo al estudio sin hacer esfuerzo alguno para comunicar a otros lo que se aprende es a menudo un impedimento más bien que una ayuda para el verdadero desarrollo en el hogar y en la escuela debe el estudiante esforzarse por aprender a estudiar y a comunicar el conocimiento adquirido cualquiera que sea su vocación tendrá que aprender y enseñar durante toda su vida así podrá progresar continuamente haciendo de dios su confidente y aferrándose aquel que es infinito en sabiduría que puede revelar los secretos ocultos durante siglos y resolver los problemas más difíciles para los que creen en él la palabra de dios da mucha importancia a la influencia que las compañías ejercen hasta en los hombres y las mujeres cuánto mayor será tal influencia en la mente y el carácter de los niños y los jóvenes las personas a quienes traten los principios que adopten los hábitos que contraigan determinarán el grado de utilidad que alcancen en esta vida y cuáles serán sus intereses futuros y eternos es una realidad terrible que debiera estremecer el corazón de los padres el que en tantas escuelas y colegios a donde se manda la juventud para recibir cultura y disciplina intelectual prevalezcan influencias que deforman el carácter distraen el espíritu del objeto verdadero de la vida y pervierten la moralidad mediante el trato con personas sin religión amigas de los placeres y depravadas muchos jóvenes pierden su sencillez y pureza su fe en dios y el espíritu de abnegación que padres y madres cristianos fomentaron y conservaron en ellos por medio de instrucciones cuidadosas y fervorosas oraciones muchos de los que entran en la escuela con propósito de prepararse para desempeñar algún servicio obnegado concluyen por absorberse en estudios profanos se despierta en ellos la ambición de descollar entre sus compañeros y de adquirir puestos y honores en el mundo pronto llegan a perder de vista el objeto que los llevara a la escuela y se entregan a la persecución de fines egoístas y mundanos y a menudo contraen hábitos que arruinan su vida para este mundo y para el benideo